a ver a ver hola hola señores como están ya me escuchan como se les queda el cuerpo ya regresé directamente desde el playstation porque estoy un poquito cansadito de cómo están yendo las cosas ya volvió ya te escucha muy bien señores muchas gracias muchas gracias a los que me avisaron a los que me dijeron perfectamente ya está muy bien perfecto seguimos pero no sé cuánto tiempo estoy hablando como loco y nadie escuchó lo que decía pero bueno no pasa nada y ya ya se fue jaja como que ya se fue me volví a ir real y ya volvió a ver a ver no me confundan porque de por entrar a explorar todo porque todo es vital tenemos papelito y una máquina de arquee venga vamos a ver por favor dime que hay más cositas es una máquina de arquee de ni no las conocías te las presento una cervecita nada no había nada para mí ese can es un loquillo se trabó que siga la fiesta es viernes botanero como que se trabó de gente trolearme por favor se trabó o no se trabó sí pero no tengo botanas lo vamos por las botanas que esperan uy mira turquitas vamos muchas turquitas perfectamente vamos por acá ah mira como bajo con qué estilo eso es eso es clase para bajar a ver venga vamos por aquí nada un carro topocho uff nada venga venga salúdame un saludo holger las nenas no se olviden de las nenas uniré esta caja fuerte necesitas una combinación a ver si logramos encontrar el papelito de combinación de esto simplemente abandonar wow que genial cesar genial seican el crack eres un crack seican un crack estás bien mujer ya acabaste ok como vieron en cinco estrellas de la onixia la verdad es que estábamos muy emocionados nos paramos muy temprano hasta donde yo sé solo él yo vi cuando acabó la guerra en la noche y obviamente bueno nunca ya estaba dormida no la molesté pero en cuanto despertamos le avisé oye ya tienes tu tus cinco estrellas vamos a abrirlo mira hijo de su dios que mierda fue que demonios fue eso eso sería una de las trampas de bien me sacó un pedo eh se los juro osea lástima que apague la cámara y que no funcionó lo de la cámara osea conseguí otra cámara de mucho menor calidad que la que tenía antes para ver si iba mejor pero no no va mejor voy a tener que conseguir un equipo mejor para hacer streaming no sé la verdad por qué falla no sé si es el internet el equipo o qué pero en serio que me sacó un pedazo ahí está la contraseña pero en serio que me sacó un pedazo la reacción de Seiken yo tal vez dos meses tengo un dos estrellas yo no he visto no hagan spoiler no hagan spoilers de nada del videito nada más comenten cómo se les quedó el cuervo que bueno ya también tiene varias horas publicado ya debieron haberlo visto qué pasó no están suscritos al canal o qué pasa qué bendito susto me metió esta cosa o sea no es normal lo que me hizo con esa bomba o lo que haya sido que explotó ah mira mira está su lacercito ese ya lo caché ya lo caché uff no quieren matar aquí muy bien vamos por aquí y hay que pasar agachados ahí donde está el lacercito vamos me la juego me la juego vamos vamos agáchate Eli si activas eso y mueres perfecto uy mira que tenemos aquí arco perfecto creo que sí venga vamos a seguir explorando qué bendito susto me metió papelito gotella de agua en la basura no hay nada más me gustaría encontrar la nota de la caja fuerte yo creo que ya la dejé obviamente pero sí que me gustaría me regreso si la encuentro aquí me regreso si no bueno no pasa nada qué habría ahí que que no que no pudiera conseguir más adelante uff no aquí hay que poner la escalerita uff saqué a Peppa Pig de cinco estrellas ser sarcursas aún la secundaria esa acababa de llegar de la secundaria ok muy bien vayan a la escuela es muy importante eh sí jaja a ver a ver si es por el trailer ¿no? porque ¿qué otra cosa puedo atravesar? sí 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 el trailer aquí coloca y súbete perfecto uy mira un sillón para pasarla rico aquí arriba aquí está el arco mira 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 mantén pulsado para equipar a eso uff déjame usarnos tengo bastante buena puntería con eso mejor me encargo yo de este tipo de cosas podríamos ser los dos armados cubrirnos mutuamente no estoy de acuerdo no Ellie por favor nadie confía en ti para tirar confórmate con series mune o sea jajaja sé que han estudiado hasta la universidad está despejado vamos por supuesto estudien estudiar es muy importante ya después se dedican a youtube si quieren ya que tengan una carrera y el futuro asegurado a ver aquí lo que hay que hacer si mi si comprendo bien esto es bajar por aquí agarrar la tabla exacto la ponemos aquí muy bien ahora subimos por las escaleras aquí las cosas son reusables no nos van a dar cincuenta mil cosas cuando ya no las dieron antes así que tomamos esto por aquí y pasamos esto por aquí perfectamente y tercer año y tú no hay palabras para describirlo a ver vamos a poner esto por aquí perfecto pasamos es seguro puedes pasar Ellie uy eso oh mierda otro chasqueador le voy a chasquear las Ellie por favor dame un segundo dime que la puedo volver a recoger eh no ya no pierden utilidad a ver a ver vamos por acá no parece que pueda bajar por ahí y aquí abajo para que necesito para ir por ahí ok vamos a aventar la botella aunque no estoy seguro si aventarla el inventario está lleno vamos a ver si Ellie por favor no bajes por ahí pero bueno no me afecta lo que ella haga eh comidita salud máxima y puedo desbloquearme habilidades rápido Joel que no debería ser el lugar para hacerlo ¿cierto? vamos nos vamos nos vamos evitamos las confrontaciones ponemos esto por si necesitáramos espantar a uno porque tal parece que el sol no les afecta yo pensé que el sol los afectaba y los quemaba o algo así tipo si fueran vampiros mira nada más una trampa de las ¿dónde está el cosa esa que hizo ese ruido? no te vayas a caer en ese cable Ellie cuidadito ¿dónde está el que hizo ese ruido? vamos por aquí perfecto lo tenemos aquí anda la osa ¿y esto? ¿puedo ¿puedo hackearlos o algo así? a ver, a ver aquí se columpió un poquito el desarrollador ¿no? ¿cómo voy a hacer eso? uy aquí hay algo quiero ver qué encontramos encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón no te preocupes yo me encargo también el mío Ellie no te preocupes mira vamos a hacer una daga por si fuera un maldito chasqueador y ya está pero si estaba aquí atrás ya no lo veo pero si estaba atrás de la puerta ¿no? no hay nada por acá y el zombie que estaba aquí tenemos papel ¿qué es eso? es más papel vamos a ver si podemos fabricar más cositas fabricamos tres botiquines nos hace falta cinta para uno de esos pero ya podemos tomar el que tenemos aquí que son recursos basiquísimos Ellie por favor la cosa que estaba aquí no sé dónde está ¿eh? ¿ahí dónde está? me cago yo ¡aléptate de él! vamos cielos esa cosa me dio un susto terrible ahora escucha Bill no es exactamente la persona más estable del mundo entonces cuando lleguemos déjame hablar a mí ok tú hablas ¿comprendes? uh-huh comprendo disparales desde lejos sí, reviéntale al chasqueador ¿sabes escribir con color en Twitch? Bill es un buen tipo pero Ellie déjame pasar necesita tiempo para acostumbrarse a los demás eso es todo este no nos escribir con color en Twitch no sé cómo se haga la verdad no tenemos más una nota una nota dime que tiene la combinación nada trae ¿crees que se encontraron? ¿cómo puedo saberlo? me gustaría creer que se encontraron créetelo, créetelo vamos a estar aquí ahora mismo aquí hay botellas muy bien a ver es como por aquí pero hay dos de esas cosas se acaba la pila de la lámpara apagamos la lámpara para que no se acabe la pila atrás retrocede y vamos a aventar esto y Dios mío me hice daño que tonto soy venga tomamos otra botella creo que lo hice muy cerca para la siguiente vez bueno un poquito más lejos tendré un poquito más de cuidado pero bueno no pasa nada perfecto ¿qué más tenemos por aquí? a ver hay que agarrar el ladrillito perfecto ¿se puede desactivar o cómo? es que como me lo marca pensé que me iba a dar alguna instrucción pero me está diciendo que era esto Dios mío fallé vamos exacto vamos no sé si hay otra forma de hacerlo o sea yo las estoy detonando pero sería interesante saber si hay otra forma de hacerlo y a todos les digo cómo escribir en color no nos pela claro que sí los pelo ¿qué pasó Seikan? disparales desde lejos he intentado disparar desde lejos en este juego desde el principio y siempre termino complicándola más no va a estar la onixia Seikan diles cómo escribir en color uy mira vamos ¿cómo era cambiar el arma? con esto no era viendo la mochila así me está impulsado para cambiar y así ¿no? que bueno tenemos lleno eso no pasa nada vámonos por aquí y ahí vamos solo Dios Dios otra trampa mi tío uy eso me recuerda toda leyenda uy detengo maldición Bill ¿qué sucedió? cuidado cuidado es otra es otra es otra de las estúpidas trampas de Bill oye Bill por favor allí ese refrigerador parece que es el contrapeso bien ¿dónde está el referee? ah ese vamos corta la soga y caeré en eso uy Dios Dios mío estoy de cabeza por favor ayúdenme y sobrevive y viene la parte difícil ¿qué? no puede ser estaba leyendo los comentarios no me jodas no me jodas no me jodas cuadro 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 mátalo vamos viene este viene este no puede ser ya 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 quita 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 no puede ser y me pongo a cargar y me pongo a cargar ¿para qué puse esta arma? ¿para qué puse esta arma? vamos carga 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 no sé cómo cargues pero carga ya me cago en todo quítalo 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 me muerde la cara me muerde la cara me da un beso vamos y este es chasqueador creo vamos que lo puse que lo puse no puede ser llegó llegó ay 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 no recuerdo cuando lo iba a dejar lo voy a buscar a ver a ver ahí viene este es complicado porque está al revés o sea tengo unas ganas de voltear la tele que no son normales dime que puedo cambiar el arma no puedo no puedo no puede ser pero si le disparé en el pecho fuera maldita sea fuera eso carga 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 ahora carga ¿cómo cargas? ¿cómo cargas? ¿cómo cargas? no puede ser llegó el otro fuera fué Eli Eli bájame de aquí ya carajo atentos tienen que ser a la cabeza a donde sean a donde sean carga 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 cuando quieras Eli te doy un balazo yo ahí ya voy ahora movimos arriba ya 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 la corto yo es más fácil que yo la corte con la bendiga pistola ahí viene uno ahí viene uno cuidado Eli en la pierna en la pierna en la pierna ahí viene otro al menos yo estoy a salvo aquí te muevas carga ya carga se están acercando viene un chasqueador un chasqueador vamos con él carga carga ahí voy para abajo maldita sea bien maldición con qué con qué qué tensión qué tensión diablos diablos doble triple muerte espérate que llega el chasqueador uy te llego mi amigo te llego mi amigo levanta el trasero y ponte de pie lo pongo de pie lo pongo de pie aguasas al chasqueador eso es un peligroso porque si llegan me matan no me lo puedo no me lo puedo no me lo puedo no vámonos 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 bien por aquí avance ¡Diablo! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Hacia dónde? bien nos cambiaremos camino ¡Vamos de aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¿De qué va este? ¿De qué va? ¡Para, para, 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 para! Aguasco no te colacen vámonos ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡El arco, el arco, el arco! ¡El arco, el arco! ¡Eli retrocede! ¡Retrocede! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Y este? ¿Y este de qué va? ¡Vamos! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Y qué se lo come el fierro?! ¡Deja, Eli! ¡Deja, Eli! ¡Pero que la... ¡Déjese! ¡Para, pita sea! ¡Déjame un segundo para respirar! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión! Cambiamos a la otra arma que me quedé sin balas de esta ¡Eli, Eli, Eli, Eli! ¡Eli! 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 ¡Eli, Eli! ¡Eli, Eli! ¡Muévete! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Está abierto, vamos! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Uh-huh! ¡Dios mío! ¡Qué locura de persecución! ¡Uh-huh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cerquísima! ¡Uh-huh! Gracias por el heroísmo y lo demás. ¡Uh! ¡Ah, Eli! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo! ¡Bill! ¡¿Qué haces?! ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡Tranquilízate, amigo! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡Ay, Dios mío! ¡No me provoques! ¡Sólo, tranquilízate! ¿Tienes alguna mordida? ¡No! ¿Algún brote? ¡No, maldición! ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Adiós, güey! ¡Basta, hija de perra! ¡Ay, güey! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? ¡Entras en mi casa! ¡Ativas todas mis trampas! ¡Y casi rompes mi brazo hábil! ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¡Qué importa quién soy! Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. ¡Le debo favores a Joel! ¿Esto es una broma? Iré al gran auto. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Si, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Póndrete! ¿Me excusaste? Necesito que te calles. Él está con todo, ¿eh? O sea, le vale dos kilos de pepino lo que pasa. Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, los zombies. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. La pendeja. Hashtag la pendeja. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. ¿En serio? Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. Media ciudad para ir por unas pinzas. Bien. Y unos dados. O sea, están en una especie de bar. Ahí tendría que haber herramientas. Síganme tercero. O sea, yo en mi calle, si fuera un apocalipsis zombie, me meto a todas las casas de los vecinos y consigo suficiente herramienta como para armar y desarmar cualquier carro. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Ok. Elin, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. Tampoco es que tengas demasiadas cosas. Se cae el techo. Este asbesto, lo cual es bastante tóxico. Si tienen techos de asbesto, no se lo coman. Lleno. Usa las dagas. Para hacer un qué? Más duro. Dar la vuelta. Ok. Vamos a hacer daguitas. Tengo dagas. Tengo botiquines. Faltan cintas para las dagas. Perfecto. Estamos relativamente bien. ¿Qué es esto? El mapa. No lo llevamos. Eli, por favor, quítate. Gracias. Tomamos el palo porque nos gastamos el último matando a los malditos zombies esos. Hay que agarrar de todo. Todo lo que tenga este tipo aquí para nosotros, nos los llevamos. Tijeras, cinta. Perfecto. Una nota de un vallarado o algo así. Para modificar tus armas cuerpo a cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? Pulsa para modificar tus armas cuerpo a cuerpo. Había una mesa de crafteo, ¿no? Así como tipo Minecraft. En la que podías hacer tus cositas. O sea, mejorar la pistola y cosas así. Aquí tiene que haber una porque suena como zona de descanso. Aquí, aquí, ¿no? Aquí tiene que haber una. Sí o sí. Uy, ajedrez. Uf. Uf. Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí. Bastante mal, sí. Sí. Hey, Bobby Fischer. No toques nada de ese tablero. Ok. Bobby, ¿qué? Solo olvídalo. Solo olvídalo, Bobby Fischer. Vamos. Esas eran balas de rifle, pero ya estábamos a tope, ¿no? Sí. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Hey, Jelly, no me avientes. Muy bien. Vamos por aquí. Y perfecto. Aquí vamos a dejar el directito. Uh-huh. No dejes la puerta abierta. Entendido. La última parte ha sido una locura. Uh, la verdad es que ha sido sumamente cardíaco. Estoy muy emocionado. Me gustó mucho, la verdad. Así que vamos a terminarlo por aquí. Uh. Dije que iba a jugar Dead Space. Pero la verdad, como ha ido el directo, no me quedan muchas ganas. Creo que prefiero que platiquemos un poquito. Uy. Se me va de las manos. Este. Has abandonado la aplicación, por lo que el audio se estaba transmitiendo solo el micrófono. Perfecto. ¿Con qué vas a seguir? Seikan va a hacer Deadpool. Estuvo rudo. Sí, estuvo complicada esa parte, ¿eh? Hay que admitir que no fue sencilla. Logré librarla solo con una muerte. Y se me acabaron las balas de la revólver. Y no, fue muy, muy complicado. Y eso, carajo. Uh-huh. Pero. Es que me gustaba la idea de hacer Dead Space con cámara y todo, pero no va a ser posible. Así que vamos a terminar el directillo. Sigue Marvel. Ok, no. Ayer hice Marvel. Este. Ayer hice Marvelcito. Intenté hacer arenita, pero no me salió. Como he ido el directo, no me quedan muchas ganas. A ver, ahí está. Pausamos esto. ¿De dónde te sacaste el arrasando y la lluvia de muertos? ¿Eh? ¿Dónde te sacaste el arrasando y la lluvia de muertos? ¿Qué lluvia de muertos? Solo no se separen. No puedo creer que acordara... A ver, vamos a hacer modo fotografía. Está activado con L3. Y vamos a sacar la miniatura. A ver si no tenemos otra. Por si simplemente no tenemos otra. Ocultar personajes. Ocultar personajes. Andale. No existe. No existe el otro. Ok, genial. Ocultar enemigos. Cámara. Orbitar. Alejar. Perfecto. Ocultar interfaz. Uh, qué bonita. Así que ahí tenemos... Te la sacaste. La miniatura. Ahí está la miniatura. Uh, uh. Fue complicado, pero me divertí en esa última parte. La verdad es que no había sentido mucha, mucha tensión hasta ese momento. Lo mejor del directo. ¿Quién es esta pendeja? Saludos a todos por Seiken. Un saludo, Marcos. Estuvieron buenos los Brutalities. A mí igual, mándame un saludo. Claro que sí, voy a mandarle saluditos a todos los que están en este momento en el directo. Muchas, muchas gracias por conectarse, por estar suscritos al directito. Un saludo a Cesar1335. Un saludo a Alex KSD. Un saludo a Basu Su. Un saludo a Carges85. A Dave1104Rudo. A DiegoAlexander233. A DiegoGoffer55. A HolgerTumbaco. A JavierSanti. A MarcusAuditore. A TíoCalami. A Víctor8813. Y a Jeico17. La verdad es que me la he pasado muy, muy, pero muy bien. La verdad, este, ha sido muy, muy divertido hacer este, este directito. Este, saluditos, hola a todos. Seiken para fotógrafos. Y la verdad es que mira, los tengo aquí perfiladitos, muy bonitos. El jeringas se las sacude. El jeringas se las sacude, pero que jeringas, por favor, no te las sacudas. Este, uno de mis videos favoritos. Sí, la verdad es que también a mí me gustó mucho. Esa última parte fue cardíaca. Entre zombies y tener que correr. Eso es más como lo mío. O sea, digo, no porque sea muy pro. Pero eso de ir como con sigilo y que ir calmadito y eso. No se me da muy bien. Pero si ya hablamos de disparar, pegar, ir corriendo. Matar zombies a diestra y siniestra. Discreción, acábate la munición, no hay problema. Ya no se me da tan mal. O sea, muero, pero muero más épico. O sea, no me veo como subnormal muriendo. Así de, ay, se murió porque no se escondió. Eso es más lo mío. Ir más directito. No hubo palabra hoy. Sí, la palabrita de hoy es cuando. Les digo, falló todo el directo. Por eso no se las puedo poner visual. Pero la palabra es cuando. Cuando ya sube este video en edición, ya se podrá ver la palabra. Pero, les repito, la palabra es cuando. Más, hombre. Sería interesante. Vamos a... ¿Qué les parece si hacemos unos minutitos de Rocket League? Un jueguito un poquito más tranquilo. Y ahí platicamos y lo hacemos más amenito, ¿vale? Termino este y nos pasamos a Rocket League unos minutillos. Vale, vale. Así que, despido el video. Señores, si les ha gustado este video, ya saben, den like, comenten, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios. Y nos vemos en otro gameplay. Bye, bye. Me gusta despedir bye bye desde que jugué Final Fantasy. Y jugué y el monito ese coincidió el bye bye con mi despedida. Se me quedó el bye bye. Me encanta. Regresamos. Regresamos.